Políticamente Incorrecto. Preguntas cortas de respuestas breves a personas de ideas largas y vidas hondas. Nombre completo. Marcela Dolores Guerra Osorno. Descríbete en una palabra. Resolutiva. Veracruz. Mi hogar. México. Mi hogar. Jalapa. En donde estoy. Orquesta Sinfónica de Jalapa. Me gusta. Lugar favorito. Un parque. E-book o libro. Libro. Escritor favorito. Angela Davis. Novela favorita. Novela. Casi no me gustan las novelas. Artista plástico. Ninguno. Educación pública o privada. Pública de calidad. ¿Qué otra cosa hubiera sido? Arquitecta. Libertad de prensa. Sí. Equidad de género. Siempre. Acrópolis Multimedios. Medio de comunicación. Legalización de la marihuana. A favor. Interrupción legal del embarazo. A favor. Periodismo. Responsable. Cuitláhuac García Jiménez. Gobernador. Javier Duarte de Ochoa. Exgobernador. Miguel Ángel Yunes Linares. Exgobernador. Andrés Manuel López Obrador. Presidente. Cuarta transformación. Actualmente. Revocación de mandato. Sí. Universidad Veracruzana. Academia. Ocho de marzo de 1908. Una lucha. Patriarcado. Va a caer. Feminismo. Adelante. Violencia de género. No debería de existir. Instituto Veracruzano de la Mujer. Necesita presupuesto. Observatorio Universitario de Violencia en Contra de las Mujeres. Se necesitan más. Gobernadora de Veracruz. Ya es necesario. Presidenta de México. También. Discriminación. Va cambiando. Es todo. Así es. Fue muy rápido. Fue muy rápido. Periodismo con ética.